Hay evidencia clínica que en determinadas patologías o afecciones hay sustancial evidencia de que el tratamiento con cannabis o los derivados es altamente efectiva. En otros casos no lo es tanto. En un caso como la epilepsia refractaria hay una evidencia moderada o baja. Pero bueno, eso es lo que hoy en día la ley 27.350 habilita para la investigación médica y científica del cannabis. No obstante, desde el grupo de profesionales y desde la cátedra de farmacognosia de farmacia de la Universidad Nacional del Sur trabajamos en el análisis químico de distintas muestras que muchas veces van al consultorio médico habiendo comprado una muestra de dudosa procedencia y en el orden, que es la mentalidad del equipo de trabajo de hacer reducción de daños y de riesgos, analizamos esas muestras y en muchos casos nos llevamos sorpresas donde esas muestras realmente no son auténticas, carecen de los componentes del cannabis o bien realmente no tienen nada y son simplemente aceites comestibles. Descontando también la calidad higiénica dudosa de esas preparaciones que no está exenta de producir un efecto adverso. Entonces en muchos casos, conversando con Nicolás y otros profesionales médicos el efecto terapéutico no se logra porque la muestra de partida no es genuina o está en una concentración muy baja los componentes activos. Eso es clave de destacarlo. Para eso es que la idea de hoy es muy superadora para trabajar desde las distintas ramas de la salud incluyendo también a los municipios y otros actores sociales. ¿Cómo se juega con la gente con eso? Y aparte la exposición, más allá de que por ahí no le puedo hacer nada como también, no sé, vaya a saber de qué manera se puede manifestar en el cuerpo. Por supuesto, si uno entra o ingresa a los portales de internet es muy fácil encontrar publicaciones donde se ofrecen aceites de cannabis e incluso se advierte, pregonan efectos terapéuticos e incluso los pacientes preguntan y reciben respuestas de un vendedor que a veces inescrupulosamente le promete resultados efectivos para el tratamiento de alguna dolencia como puede ser cáncer, fibromialgia, problemas de insomnio, etc. Lo cual es muy grave porque eso está al alcance de cualquier persona y al no estar bajo la supervisión y la órbita del médico en su prescripción y seguimiento y de los farmacéuticos en su elaboración y control de calidad estamos ante un problema de salud pública. Hay más interés en la sociedad por una expectativa muy alta respecto al cannabis hay cada vez más médicos creo involucrados en la temática pero creo que van a paso más lento tenemos una de las personas que está a mi derecha que por supuesto es una de las personas más capacitadas para hablar del tema realmente que su ímpetu de buscar las soluciones para la calidad de vida de los pacientes te hace que estudie más y de hecho esta oferta de capacitaciones están gratuitamente cubiertas en la cátedra de uso del cannabis medicinal que el año pasado tuvo lugar en la Universidad Nacional del Sur por lo cual también es un nuevo espacio gratuito para capacitarse porque se abordan distintas temáticas que tienen que ver con el uso del cannabis desde la historia, la parte sociológica, la parte química, farmacéutica, médica de reducción de riesgos, lo cual es muy interesante sin embargo esto va a paso muy lento siempre decimos que la primera solución para solucionar un problema o la alternativa es detectar nuestras propias limitaciones creo que si entre todos hacemos esa tarea y nos tratamos de capacitar aprender de los que más saben creo que esto va a ser beneficioso para toda la comunidad en general